Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Casa Árabe. Les hemos convocado, invitado a venir hoy con nosotros para asistir a la presentación de la última obra, yo creo que es la última, ¿no, Eduardo? De Eduardo Manzano, a quien estoy seguro que muchos de ustedes conocen bien. Bueno, Eduardo es profesor, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a Eduardo le acompaña Antonio Vallejo Triano, que ha sido durante 28 años, si no me equivoco, Antonio, director de Medina Zahara. Bienvenidos los dos. Bueno, el libro La Corte del Califa, que aquí tienen y que pueden encontrar en nuestra... en nuestra librería. Yo no lo he podido todavía leer, me lo han pasado hace dos días, pero yo no suelo recomendar los libros que se presentan en esta casa, pero les voy a recomendar este porque me ha parecido especialmente ameno e interesante, ¿no? Interesante porque se refiere a una época de especial esplendor, no solamente en la vida de Al-Ándalus, sino en la vida del mundo árabe. Como saben, los árabes, esto es una cosa que se ha venido ignorando por parte de nuestro sistema educativo, que más bien presentaba la historia de España como una historia, un poco la línea de la reconquista, en fin, la línea cristiana, olvidando un poco el esplendor que tuvo la época de Al-Ándalus, no solamente en España, sino en todo el mundo árabe. Cuando Europa se encontraba en el periodo del medievo, un tanto oscuro, en el mundo árabe en general y en Al-Ándalus fue una época de enorme esplendor, gracias al cual, pues, en el Renacimiento, llegaron muchas fuentes documentales, muchos conocimientos que probablemente o se hubieran perdido o hubieran llegado a Europa mucho más tarde de no haber sido por los árabes. Esto por no hablar de todos los desarrollos que hubo en el ámbito de las matemáticas, de la ciencia, de la agricultura, en fin, es un mundo riquísimo y apasionante. Ya les digo, la Corte del Califa se refiere, representa, ahora nos lo va a decir Eduardo, pero, en fin, es una representación de la vida de ese periodo apasionante que es el Califato y tiene para nosotros la importancia de ser parte de nuestra historia, pero también de ser parte de la historia de Europa y de la historia mundial y una parte especialmente interesante e importante. Muchas gracias. Sin más, les dejo, paso la palabra a Antonio. Primero, Antonio Vallejo, por favor, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar a Pedro Martínez por acogerme en esta casa de nuevo y a Eduardo Manzano por tener el privilegio, el placer de haberme invitado a presentar esta estupenda obra que esta tarde nos convoca. Como ya conocen, el libro que hoy nos trae aquí alude solo a un periodo de cuatro años en la vida del califa al-Hakam. Se llama la Corte del Califa, cuatro años en la vida, cuatro años de la vida al-Hakam II, pero realmente nos sumerge en todo lo que fue el Califato Omeya de Al-Andalus a través, como sabéis, de un manuscrito excepcional escrito por el gran historiador Inha Yang como parte de una historia de Al-Andalus titulada Muctavis que reproduce al pie de la letra, en este caso, ese manuscrito reproduce, digo, los anales de un cronista de la corte del califa al-Hakam, Isa al-Razi. Bueno, lo primero que tengo que decir del libro es que está magníficamente bien escrito, está muy bien escrito. Si hay algo que caracteriza a Eduardo Manzano, los que lo hemos leído a lo largo ya de muchos años, es su capacidad para expresar las temáticas más complejas, más sesudas, de una manera brillante, sobre todo de forma clara, sencilla y especialmente amena. De manera que el libro, en ocasiones, a ratos, se lee como una novela. Cualquier lector interesado va a disfrutar tanto de la lectura del texto como el especialista. A ello hay que añadir que plantea los temas desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva muy integradora, implicándolos en muchos casos con el presente, y esto resulta muy atractivo para un lector contemporáneo, para un lector actual. Que el libro pueda ser leído por el gran público, sin embargo, no puede hacer olvidar que se trata de una obra rigurosa y que tiene todo el aparato crítico de un texto de investigación en el que se plantean una serie de propuestas que son fundamentales en el estudio de la etapa califal. Si tuviera que definir el libro, yo diría que es un ejemplo, un buen ejemplo, de una historia social del califato que engloba aspectos económicos, religiosos, políticos, militares, institucionales y, desde luego, ideológicos. Para construir esta historia social, Eduardo utiliza todo tipo de registros disponibles, arqueológicos, epigráficos, numismáticos, aparte del textual que constituye la espina vertebral de su relato. Digo que utiliza todo este tipo de registros que proporcionan información no solo del periodo califal, sino también del Emirato, incluso de épocas anteriores de Oriente, porque uno de los valores importantes de esta obra es que inserta en su relato histórico todas las claves del periodo anterior para contextualizar y hacer comprensibles los cambios, las rupturas o las continuidades que se produjeron justamente en el califato de Al-Hakam. Creo que esto es una aportación realmente importante. El libro se organiza en diez capítulos que van desgranando concienzudamente todos los aspectos que convirtieron al califato Omeya en la mayor entidad política de Europa y del Mediterráneo occidental. La primera parte aborda la base económica del califato y en este sentido explica el papel de la actividad agrícola, su regulación, las innovaciones en los sistemas de cultivo, también a la luz de la arqueología, como base de la vida de Al-Ándalus. Pues la actividad agrícola condiciona todos los aspectos sociales, como sabemos, y él lo explica muy bien, desde la recaudación fiscal que se ve mermada ante las malas cosechas hasta la organización de las campañas militares, que se ve también afectada por los cambios en los ciclos físicos y naturales. Destacando ya en esta primera parte el papel de la Administración califal, que deja constancia, que anota y que regula todos esos ciclos, justamente para hacer también previsiones futuras respecto de la propia recaudación fiscal en los años sucesivos. Analiza también las características de la fiscalidad del califato, la procedencia de los ingresos a través de los distintos tipos de tributos que recauda el Estado, coránicos y extracoránicos, y la manera también, el papel redistribuidor del propio Estado califal a través de las construcciones de los productos de lujo, de los regalos y de otras actividades. Pero que esa redistribución, lo explica muy bien, beneficiaba sobre todo a la élite administrativa y militar que invertía fundamentalmente su riqueza en la adquisición de grandes propiedades agrarias, es decir, de tierras y de esclavos. Y explica también la tensión generada entre un poder que quiere ejercer basándose en una legítima autoridad religiosa islámica y una práctica recaudatoria que en ocasiones desautoriza esa legitimidad. Explica también de manera precisa en qué consiste la riqueza del Estado, desde la moneda a bienes de lujo como los marfiles, los textiles y las cerámicas. Especialmente la parte dedicada a los textiles me parece del mayor interés porque creo que nunca se había puesto tanto énfasis en la importancia de la producción estatal de textiles, tanto como la moneda, tanto como el oro y como la plata, en la compra de voluntades de los jefes verberes con los que se mantienen la guerra norteafricana. De manera que yo creo que debería decir ya también que los textiles, esos textiles puestos en las manos de esos personajes, identifican a estos personajes también como miembros de alguna manera de ese o como partícipes de alguna manera de ese Estado. La obra dedica una atención especial obviamente al aparato administrativo Omeya y al ejército, que son los instrumentos a través de los cuales se ejerce el poder del Estado o el poder del sultán. Término que este último que utiliza la fuente y que implica coacción y que él trae a colación a propósito de Oriente, pero también a propósito de Al-Ándalus, donde Manuel Hacien ya señalaba la importancia de este término en ese sentido. De la Administración concebida también de una manera precisa como un conjunto de cargos y de instituciones estables, así nos la presenta Eduardo, digo de la Administración concebida así destaca su extraordinaria extensión y complejidad a borda su estructura, analiza los cambios operados por el califa al-Hakam en el seno de la Administración con la introducción de nuevos grupos de funcionarios afectos a su persona, mayoritariamente de origen esclavo, señalando además las figuras más señeras de la Administración en esos años, entre los que destaca la figura de Almanzor, de la que analiza de manera muy interesante su carrera administrativa. Especialmente relevante me parece el análisis que hace de las instituciones que conforman el Gobierno de la ciudad, que aunque había sido tocado con anterioridad, pero creo que nunca se ha aclarado hasta ese punto. Y evidentemente también las distintas categorías de la policía, las furtas, que hasta ahora no se encontraban suficientemente aclaradas y por primera vez este libro creo que las precisa de una manera clara y establece las competencias entre los tres tipos de policía que existían en el califato. Aborda también la estructura militar que sustenta ese poder político, las diversas tropas, las diversas clases de tropas que lo componen, un tema bastante complejo en toda la literatura anterior, el equipamiento de cada una de ellas, la importancia de la caballería en el ejército califal, de la que explica detalladamente, por ejemplo, las innovaciones introducidas en su equipamiento, tanto con el uso del estribo, donde de nuevo recurre a la arqueología, en un ejercicio muy interesante, como en el cambio producido, por ejemplo, en la silla de montar. Explica también las causas y el proceso que condujeron a la progresiva profesionalización del ejército en esos momentos, con el reclutamiento de tropas bereberes y sus consecuencias en toda la dinámica política y social con la que se inicia la desintegración del califato a comienzos del siglo XI. Un tema central del libro también, como no podía ser de otra manera, es el enfrentamiento con la dinastía Fatimí, porque va a condicionar la evolución política de Al-Andalus durante los tres últimos cuartos del siglo X. Aquí el autor no traza un mero relato de los avatares políticos y de los avatares militares del conflicto, sino que de nuevo clarifica y hace asequibles las circunstancias históricas del siglo VII, en la que se produjo la principal ruptura religiosa del Islam entre sus uníes y shiíes, hasta explicar el surgimiento de la dinastía Fatimí, su ideario, las causas de su rápida propagación en el medio rural bereber y la estrategia adoptada por el califato omeya para hacer frente a ese expansionismo militar y las consecuencias de todo tipo que acarreó esta guerra en el devenir de Al-Andalus. Desde su papel en la propia adopción del título califal por Aderramán III, los intentos de infiltración Fatimí en Al-Andalus, el extraordinario esfuerzo de recursos que significó esta intervención militar, una cuarta parte de los ingresos anuales del califato, calcula él, tanto por el mantenimiento del ejército como por la política de regalos que para afianzar esas alianzas. Y algo importante también, la puesta en marcha con esas comunidades bereberes de las normas de buen gobierno musulmán con las que intenta mostrar su soberanía y su autoridad. Esta parte concluye con el reconocimiento, como otras muchas, de que Almanzor fue el gran beneficiario de este largo conflicto porque explica ya desde el principio su intervención en el norte de África y los lazos personales que el propio Almanzor va a ir tejiendo con las jefaturas de estas tribus bereberes. Las relaciones con los reinos cristianos del norte peninsular ocupan también parte del libro, especialmente el cambio de estrategia iniciado por Adderramán III, encargando la defensa de las fronteras a los linajes locales que estaban asentados de antiguo en esos territorios y desarrollando una acción exterior basada en una intensa actividad diplomática que fue uno de los ejes del califato y abrió también las puertas al comercio internacional. Por una parte con los antiguos condados carolingios, por donde se pudo acceder a la ruta de esclavos y de armas, pero también con los otónidas, también con los bizantinos. Esta actividad diplomática permitió llegar a la capital, a Córdoba, no solo bienes de lujo, sino también obras científicas que debidamente asimiladas sirvieron a su vez para erigir al califato en el referente cultural del momento. Como dice el propio autor, todo estaba conectado y todo adquiría sentido en la estrategia política del califato omeya. La autoridad política y religiosa del califa es otro de los temas centrales sobre el que gira la obra. En contraposición con el poder coercitivo desarrollado por la Administración y por el Ejército, Eduardo hace hincapié, destaca la autoridad basada en el concepto de buen gobierno como una de las claves de la legitimidad omeya, cuestión que no había sido destacada por la investigación y sobre la que volveré más adelante. Entre otras cuestiones, en este capítulo se ocupa del problema de la sucesión de Al-Hakam por su hijo Gizán, con solo 11 años de edad, que ponía en serio riesgo la autoridad y la legitimidad del califato por su ilegalidad manifiesta. Y desvela también las argucias que tuvo que utilizar el propio califa, Al-Hakam, para lograr el nombramiento y aceptación de su hijo como heredero dinástico y califa, así como el papel jugado por los distintos grupos de la Corte en este problema sucesorio. Si hay algo que caracteriza estos años centrales del califato y él lo explica muy bien, es justamente el desarrollo de una cultura de corte que recoge también la práctica, toda la herencia de los mecanismos en la representación del poder desarrollada en otros califatos como el Abasí y también el Fatimí, aunque señala las especificidades propias que tiene el ceremonial de corte andalusí. El Medina Zara se convirtió en el escenario de grandes recepciones oficiales y procesiones triunfales, que son minuciosamente recogidas en el texto de Inha Yang, que sirve de base al libro y que, obviamente, Eduardo Manzano explica también de manera precisa. De este ceremonial, el autor detalla los diferentes tipos de celebraciones realizadas y los objetivos de las mismas, que eran mostrar, por un lado, la magnificencia del Estado califal, pero, por otro, también hacer visible la jerarquía interna del propio Estado del califato con las personas y cargos que lo formaban. Finalmente, aunque Córdoba y Medina Zara se encuentran presentes a lo largo de toda la obra, dedica un apartado específico a la topografía del poder, es decir, a los escenarios en los que se materializa de manera directa ese orden califal, reconstruyendo la historia y el paisaje urbano de ambas ciudades. En la fundación de Medina Zara introduce elementos interesantes a los que ahora también me referiré. Y en el caso de Córdoba, establece una adecuada relación entre el conocimiento arqueológico y las fuentes textuales y explicita los elementos utilizados por el poder desde la etapa anterior, desde el Emirato, para generar el nuevo urbanismo islámico que se desarrolla en la periferia de la ciudad de Córdoba, en los arrabales, a través de las almúnias, mezquitas, cementerios. Destaca el papel del Alcázar y la mezquita como centros neurálgicos de la urbe, ya señalado por la investigación en otros momentos, pero él añade un elemento nuevo de primordial importancia. Añade, pone el foco de atención en la importancia del foco como ese tercer elemento, esa tercera pieza clave de ese orden califal. Este capítulo de la topografía del poder personalmente me parece muy sugestivo porque consigue trasladar al lector, consigue trasladarnos al ambiente de lo que podía ser Córdoba y Medina Zara en esos momentos a través de un relato que es muy cálido, muy colorista y muy vívido de la vida cotidiana en la ciudad, que llega a ser casi cinematográfico, se me antoja, pero que no es gratuito, ni es en absoluto, ni en absoluto está fabulado, pues aparecen los edificios tal y como son reflejados en las fuentes o en la arqueología, con las funciones que tenían y los personajes que los habitaban. Yo creo que esta es la gran habilidad de Eduardo, saber combinar estas facetas de investigador y de divulgador y de recrear para recrear estos ambientes reales que proporciona la investigación. Pero este sería en un trazo muy grueso el resumen del libro, pero ya había señalado que básicamente este es un libro de investigación y en este sentido la obra hace una serie de propuestas interpretativas y plantea un conjunto de elementos para la reflexión y el debate que constituyen sin duda aportaciones muy destacadas y porque estimulan a avanzar en el conocimiento. Señalo solamente dos temas que me parecen más relevantes. Por un lado está presente en toda la obra la reflexión, la tensión, diría yo, entre el poder, entendido como fuerza, como coacción, la administración, el ejército y la autoridad, entendida como la capacidad de imponer esa voluntad mediante argumentos de legitimidad o persuasión. Lo que genera, como dice el autor, que esa relación de dominio contenga un cierto consentimiento por parte de los sometidos. Porque la mera violencia no bastaba no basta para asegurar el apoyo de la religión. Porque de ahí se derivan aspectos que son centrales en la tesis que mantiene Eduardo Manzano sobre la ideología del califato. Uno de ellos es el tema de la legitimidad. Y es que frente a la concepción de la legitimidad de origen que buscaron los omeyas desde la dinastía en Oriente, basada en la pertenencia de la familia a la tribu del profeta, digo que frente a esa legitimidad de origen, Eduardo Manzano se esfuerza en demostrar y demuestra, perdón, a través de innumerables textos, que los omeyas buscaron también su legitimidad en el buen gobierno. Es decir, los califas omeyas se presentan como buenos soberanos musulmanes que han preservado los principios del Corán y la tradición, las unnas, transmitidos por Dios a su profeta y que son esos principios justamente los que aseguran no sólo la salvación de los musulmanes sometidos a su autoridad, sino también los que aseguran la prosperidad general de la unma. En este sentido habla del carácter paradigmático, del carácter práctico de la ideología Omeya en Al-Ándalus frente a otras lecturas. Es muy novedoso en esta misma perspectiva la insistencia en el concepto de bien común, la maslaja, que aparece citado en los textos para referirse a los beneficios obtenidos por la comunidad gracias al gobierno del califa. Ese concepto de bien común, como él mismo recuerda, era el empleado por el derecho maliquí para fundamentar la idea de la búsqueda del beneficio para la comunidad como la principal finalidad de la ley islámica. Este buen gobierno del califa, del califato, se manifiesta de manera positiva en multitud de aspectos recogidos por el autor, que aluden a la protección que el califa dispensa a la unma. Pero también de manera negativa, se manifiesta de manera negativa, como señala el propio Eduardo Manzano, entrecomillado, porque oprimir a los musulmanes con abusos y arbitrariedades, huir del campo de batalla cuando se defienden las fronteras de Al-Ándalus o no decretar bajada de impuestos cuando es posible, son otras formas de traicionar ese consentimiento dado por la comunidad musulmana para que el califa ejerciera el poder. Y llegado el caso, obviamente, la comunidad tenía recursos suficientes para minar, para limitar esa autoridad, manifestando su descontento de muchas formas. Otro tema que aborda también en la obra y que va a suscitar, sin duda, la reflexión y la discusión, y que va a suponer un avance en el conocimiento, se refiere a Medina Zara. Por una parte, aclara algo que ya sospechábamos, y es que la fecha de construcción de Medina Zara habría que fijarla definitivamente en el 936, la fecha de la fundación, y retrotraer la propia concepción, la propia concepción de la ciudad, la decisión de construcción de la ciudad, unos años antes. Por otra parte, introduce nuevos elementos para el debate respecto de los móviles de la construcción de Medina Zara, para la que introduce un concepto nuevo, como es el de capital disociada, que me gustaría que luego después aclarara también en su intervención. Por último, otro aspecto importante que también va a invitar al debate es el de la interpretación de la materialidad de Medina Zara, tanto a nivel general como a nivel particular del Salón Rico. Y en ese sentido, él plantea las dudas expresadas por el autor sobre la utilidad, perdón, sobre la utilización del paraíso como un recurso ideológico por los o mellas, como sugieren algunos investigadores, y aparece en determinadas suras coránicas alusivas al mismo, que parece que tratan de establecer esa relación simbólica entre la ciudad y el paraíso. Y en el caso del Salón Rico, propone una nueva interpretación de los tableros decorativos, diferente de la interpretación cosmológica planteada en su momento por Manuel Acién, con lo que añade un nuevo e importante elemento de discusión a un tema abierto, lejos de estar resuelto, al señalar la posible explicación de los árboles allí representados como metáfora de los árboles, como aparece recurrentemente en las fuentes, como metáfora de los árboles, digo, en lo que se sustenta el califato, con raíces entrelazadas, donde estarían, por un lado, la propia dinastía o mella, derivada de Oriente, y la profecía. Y, por tanto, establece esta relación de los árboles del Salón con estos árboles que aparecen, insisto, en las fuentes. En cualquier caso, habría que explicar el resto de la decoración del edificio. Bueno, todos estos son temas especialmente novedosos que constituyen aportaciones fundamentales abiertas a la reflexión y al debate de una obra clave que va a marcar, sin duda, un hito en los estudios del califato o mella occidental. Así que, Eduardo, muchas gracias por haber escrito esta obra y por haberla podido leer. Muchas gracias, Antonio, por tus palabras y por tu resumen o presentación del libro. Muchas gracias. Eduardo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Pedro Martínez Avial y a Casa Árabe en general el habernos dado la oportunidad de poder presentar hoy aquí este libro. Agradecer a Antonio Vallejo por su espléndida introducción. Creo que ha hecho un spoiler perfecto del libro. Es decir, casi yo creo que no hace falta ya comprarlo porque lo ha desmenuzado con muchísima minuciosidad y con muchísimo acierto. Y muchas gracias a ustedes por querer compartir conmigo esta tarde, que para mí es realmente muy gozosa. Yo voy a ser muy breve y voy a tratar simplemente de dar algunas pinceladas muy rápidas sobre lo que este libro ha supuesto y cómo ha sido la elaboración del mismo. Y quiero quizá empezar citando a mi hija mayor, que hace unos días, cuando estaba muy agobiada con un trabajo final de carrera, me preguntaba, pero bueno, ¿tú cómo es posible que te pongas a hacer un libro de estos? ¿Cómo? Yo no lo aguantaría, me decía. ¿Cómo puedes dedicar tantísimo tiempo a escribir tantas páginas y documentarlas y todo lo demás? Y la verdad es que yo le estuve dando bastantes vueltas a esto. ¿Cómo uno inicia una tarea de este tipo, que es un libro de estas proporciones? Porque generalmente los que trabajamos en investigación solemos dedicarnos más o solemos hacer más, sobre todo en esta época, artículos concretos, papers, ahora, capítulos de libros, etcétera. Y embarcarse en una odisea como es esta, que es el escribir una obra relativamente voluminosa, pues ni requiere muchas dosis de paciencia, requiere muchos malos ratos y requiere también una cierta continuidad en el tiempo. Y sobre todo, en mi caso por lo menos, a mí me interesa a veces escribir obras para tratar de explicarme cosas que no puedo explicarme de una manera para las que no encuentro una explicación. Eso es lo que intenté hacer en mi anterior obra, Conquistadores, emires y califas, donde intenté explicarme cómo había sido todo el proceso de formación de Al-Ándalus, cómo a partir de una conquista que se produce en el año 711, una conquista militar, se genera una sociedad tan compleja y tan desarrollada como la que acabamos viendo en Al-Ándalus durante ocho siglos. Y, bueno, después de, yo creo, dar una serie de claves que, por lo menos para mí, me permitían entender mucho mejor procesos que hasta entonces yo no entendía del todo bien, pues me encontraba con la, digamos, con el grandísimo reto que era el de tratar de explicarme mejor el califato. El califato de Córdoba es un periodo relativamente corto, que dura apenas un siglo, que es un proyecto, digamos, muy ambicioso, extraordinariamente ambicioso. Desde Al-Ándalus se pretende nada menos que constituirse en referencia de todo el mundo musulmán medieval en esa época, y a otros califatos rivales, como son el de los Abbasíes y el de los Fatimíes. Y, además, es un proyecto muy ambicioso que acaba fracasando, lo cual también tiene un cierto elemento trágico en su formulación y es un desenlace. Y, bueno, yo, digamos, podría, la verdad es que hablar mucho tiempo, como, o sea, podría durante mucho rato tratar de explicar cómo uno llega finalmente a la decisión de, bueno, voy a escribir un libro sobre esto. Pero ahí ha habido una serie de factores que me han coayudado también, es decir, esta idea, como digo, inicial. Y una de ellas fue precisamente el hecho de que, bueno, pues pude trabajar con algunos excelentes arqueólogos, algunos excelentes historiadores, algunos excelentes arabistas, en una serie de proyectos de investigación que se desarrollaron en torno a la ciudad palatina de Medina Zara, que se desarrollaron durante varios años y que me dieron una enorme cantidad de ideas que, para mí, modificaron mucho las percepciones o las interpretaciones que yo previamente tenía. Antonio Vallejo es uno de estas personas, hay otras muchas que también participaron en ellas y, como es obvio, me gustaría mucho mencionar aquí a Manuel Hacien, que, desgraciadamente, pues hoy no puede estar con nosotros, pero que ha sido abundantemente citado por Antonio Vallejo y que ha sido una de las personas, quizá, que más nos ha influido a todos, ¿no?, en muchos aspectos. Para hacer una visión del califato de Córdoba, existía esta fuente, ¿no?, este Muctavis VII, esta obra que se llamaba Los Anales Palatinos de Isayin Ahmad al-Razi, que era una fuente muy peculiar, muy peculiar por varias razones. En primer lugar, por su propio descubrimiento, casi casual, en el siglo XIX, por Francisco Codera, en un viaje que realizan en el norte de África y encuentra en una biblioteca privada en Constantina un manuscrito que, además, prácticamente se lo han comido las polillas, debía ser un manuscrito enorme, pero que está bastante, del que solamente quedan 130 folios, y que, gracias a uno de estos accidentes que ocurren a veces, bueno, pues se copia, se hace un traslado a la Real Academia de la Historia y, gracias a eso, después este manuscrito se puede conservar, porque poco después el manuscrito original desaparece cuando la biblioteca argelina es dispersada y es mal vendida y esto desaparece. Es decir, que realmente nos hubiéramos quedado sin toda esta información de no haber mediado la gran idea de Francisco Codera para realizar la copia. Y esta era una fuente a la que íbamos todos un poco, como dicen los ingleses, cherry picking, es decir, íbamos todos un poco tratando de coger pequeñas informaciones aquí o allí o datos concretos, porque, bueno, era una fuente un poco complicada, porque no tenía comienzo, no se sabía muy bien. Emilio García Gómez, que es el traductor de la misma, decía que era como encontrarse de golpe y porrazo en medio de las calles de Córdoba y algo de eso es así. Y porque, además, muchas de las cosas que ocurrían no tenían una fácil respuesta. Y, bueno, yo pensé, mi ingenuidad hace ya bastantes años, cuando empecé a trabajar en este libro, más de los que me hubiera gustado, pensé que esto iba a ser muy fácil. Es decir, decía, bueno, pues tengo una fuente estupenda que para el siglo X es inaudita, no hay fuentes en el resto de la Europa Occidental tan detalladas como es esta, no, por supuesto, tampoco las hay en el mundo islámico contemporáneo. Es decir, cuando yo hablaba en seminarios fuera de España de una fuente que prácticamente nos contaba el día a día de cómo se desenvolvía en el califato, me decían, esto no aparece en ningún otro sitio. Y pensaba que esto iba a ser una labor fácil, pensaba, decía, bueno, pues esto con una fuente, digamos, bien clara, con bastante investigación que se ha hecho en los últimos años, pues simplemente es darle un poco sentido a esto y tratar de coordinarlo. Bueno, esto fue una gran equivocación. Y fue una gran equivocación porque, según me iba metiendo en el texto, iba dándome cuenta de que era un texto no solamente ya muy complicado por muchas referencias que tenía, que para el autor eran claras, pero para el lector del siglo XXI no lo eran tanto, sino porque esta gente del califato de Al-Ándalus era gente extraordinariamente inteligente. Una de las cosas que verdaderamente uno ha aprendido o yo he aprendido en la elaboración de esta obra ha sido darme cuenta de la extraordinaria sofisticación intelectual que tenía la gente que estaba de alguna manera envuelta dentro de la estructura del califato. Y lo que uno pensaba que eran alusiones, digamos, simples o unas alusiones así medianamente, bueno, casuales, tenían detrás una enorme cantidad de referencias que a veces eran dobles o incluso triples referencias a cosas que eran evidentes para un lector en el siglo X, pero que para nosotros no lo eran tanto. Y esto realmente es una de las cosas que más ha dificultado la labor sobre esto, ¿no? Entender por qué este cronista que está, al que es a Ibn Ahmad al-Razi, ¿no? Al que yo me gusta mucho imaginarle en un rincón tomando notas desesperadamente de lo que está ocurriendo, tomando notas de lo que está ocurriendo y luego pasándolo a limpio después en un pergamino que posiblemente elaboraría después de su trabajo diario como secretario. Y cómo estas cosas que nos va contando y que nos va diciendo, al final acababan generando una imagen en la que había, por un lado, el hecho de lo que pasó, es decir, de que realmente estaba ocurriendo y lo estamos viendo a través de un testigo presencial, cosa que, de nuevo, en el siglo X es muy, muy extraño, muy excepcional, más que extraño, excepcional. Y, en segundo lugar, el hecho de que él hacía referencias a cosas, o los poetas que él citaba hacían referencias a cosas que no eran evidentes. Es decir, que había que entender que cuando estaba diciendo tal cosa lo estaba diciendo con un doble o a veces incluso un tercer significado que era comprensible para la gente que habitaba en la corte omeya, pero no necesariamente, como he dicho antes, para el resto de nosotros. Y esto es un tema que realmente, como digo, es una de las cosas que más me relantizó, el encontrarme a veces, pues esto, en poesías que tenían unos significados que, a mí al principio en la poesía árabe, debo decir, que nunca me había interesado mucho, porque, bueno, siempre suelen ser sobre los camellos y los caballos y mi amor que la he dejado y he tenido que ir por el desierto y todo esto, y yo digo, bueno, siempre he pensado que era un poco pesada. Y, sin embargo, me he dado cuenta de que esta poesía, que además está muy bien traducida, es una poesía política, es una poesía que está haciendo referencias a muchísimas cuestiones políticas que la gente está entendiendo. Y hay por eso alusiones que son, es fascinante realmente llegar a entenderlas. Otro de los problemas también bastante claros es, bueno, estamos en el año, solo cubre, como digo, estos anales cuatro años, y hay una gran cantidad de acontecimientos que no sabemos por qué están pasando. Es decir, el cronista oficial lo está contando, pero lo están contando, evidentemente, desde un punto de vista oficial. Y se adivina que debajo de esta narración oficial, debajo de todos estos, digamos, de esta especie de boletín oficial del Estado, que realmente es lo que nos está dando, en algunos casos, por lo menos, dice Ibn Ahmad al-Razi, hay tensiones internas, hay tensiones políticas, hay tensiones sociales, y hay una serie de cuestiones en las que uno ve que se están diciendo, se están dirimiendo muchas cosas y muchas luchas de poder que son importantes. Y poco a poco, gracias a esto, fue emergiendo, digamos, en la interpretación que yo he tratado de poner encima de la mesa, digamos que distintos niveles. El nivel, primero, de qué es lo que ocurría, identificar a la gente que está tomando parte en todos estos sucesos, y que además podemos identificar en prácticamente la gran mayoría de los casos, porque tenemos otras referencias a través de otras fuentes, podemos empezar, y el siguiente escalón era tratar de ver cuáles eran sus motivaciones, por qué estaban haciendo las cosas que hacían y por qué no dejaban de hacer otro tipo de cosas. Y había incluso, y en este juego, en esta idea, estos personajes o toda esta historia empezó a cobrar cierta vida, los personajes, de alguna manera, empezaron a tener, por lo menos para mí, empezaron a tener carne y hueso. Es un libro de investigación, no es una novela, evidentemente, pero sí que yo creo que una de las cosas de las que yo quizá me siento más satisfecho de este libro es el haber podido ver personajes que realmente, a los que puedo definir, a los que puedo reconocer. Puedo reconocer, por ejemplo, a un califa como es al-Hakam II, que es un hombre verdaderamente obsesionado con la idea de que quiere ser buen califa, de que quiere hacer el bien por los súbditos, pero que está extraordinariamente preocupado porque su administración tiene muchos problemas. Hay problemas de funcionarios que se están quedando con el dinero, hay gente que no ejecuta bien las órdenes que él manda. Ves que hay mucha gente de la cual no se fía, no se acaba fiando del todo. Hay una serie de grandes familias cordobesas que realmente parece que se han asentado demasiado en el poder y que están tratando de hacer que la estructura del califato funcione para ellos, pero no para la comunidad. Ves también a este califa un hombre extraordinariamente culto, un hombre que desde muy pequeño prácticamente está ya destinado a ser califa y que ha tenido una vida bastante dura. Si son ciertas las menciones que nos dicen que su padre no le dejó tener ninguna relación con mujeres hasta que fuera califa, por una serie de razones que yo intento explicar en el libro. Y ves también un hombre angustiado, porque es un hombre que llega muy mayor al califato y que sabe que el tiempo corre en su contra. Y él quiere, por todos los medios, intentar afianzar la dinastía califal. Y uno empieza a ver también a algunos personajes, como son, por ejemplo, un individuo que ha llegado desde Algeciras, un tal Ibn Abiyamir, Muhammad Ibn Abiyamir, y que, bueno, es un hombre un poco para todo, es un individuo que está haciendo todo tipo de cosas, que lo mismo le pueden mandar al norte de África para ver si se está gastando para supervisar la actuación de las tropas en el norte de África o va a recibir a gente que acaba de llegar al Andalus y es el que dispone todo para traerles a Córdoba. Y que es un hombre que, bueno, sabemos que posteriormente no solamente va a afianzar una fuerte base de poder, sino que incluso a la muerte de Al-Hakam II, yo estoy convencido, revierte completamente la política de quien había sido hasta entonces su benefactor e incluso finalmente acaba traicionando, yo creo, completamente su legado. Es decir, que poco a poco todos estos elementos o todos estos, digamos, personajes, todas estas situaciones históricas que hasta hace poco tiempo no lográbamos explicarnos muy bien, yo creo que gracias a que tenemos pues esta información, gracias al avance de la investigación, esto va cobrando pues una mayor vida. Y para mí esto quizás ha sido lo más interesante por una razón. El califato de Córdoba siempre suele estar envuelto en una neblina, con una serie de tópicos pues que son recurrentes, ¿no? Pues se habla mucho de la famosa convivencia de las tres culturas, se habla mucho del esplendor del califato de Córdoba, se habla mucho también de, bueno, pues de la magnificencia, etcétera, que conoció esta sociedad. Pero pocas veces hemos llegado a ver quizás a estos personajes de verdad, ¿no? Y yo creo que una vez que conseguimos entender las estructuras que le rodean, pues cómo tenía lugar pues la recolección, o cuáles eran las angustias que provocaban las sequías o las inundaciones, o cómo se gastaba el dinero, o cuáles eran los problemas que se tenía cuando se querían hacer unas construcciones. Poco a poco, con estas estructuras bien definidas o bien conocidas, y yo espero haber contribuido a ese conocimiento, pues los personajes empiezan a adquirir, como digo, vida, ¿no? Empiezan a ser discernibles, ¿no? No son ya sombras del pasado que quedan, como decía aquella es de la griega, ¿no? El hombre es el sueño de una sombra, ¿no? Sino que empiezan ya a tener una corporeidad. Y esta corporeidad, digamos, es quizá una de las cosas que para mí, como digo, quizá sea una de las cosas más satisfactorias, finalmente, ¿no? Poder ver una sociedad real despojada de muchos apriorismos, despojada de muchas mistificaciones, y que, bueno, pues podemos conocer también como puede ser, por ejemplo, el Imperio Romano, que hoy en día, pues creo que, gracias a la labor de mis colegas que trabajan en Historia Antigua, pues creo que cada vez conocemos mejor. Y, bueno, pues esta era un poco la, esta es un poco quizá la conclusión de todo ello, ¿no? Que detrás de todos estos apriorismos, muchos de los cuales hoy estamos sufriendo también, es decir, esta calificación del Islam como una sociedad bárbara, guerrera, etcétera, y que, digamos, tiene que ser reconquistada por una especie de destino manifiesto que se instauró en la península desde el siglo VIII, es, sin embargo, una sociedad, pues, extraordinariamente ágil, extraordinariamente brillante, extraordinariamente vívida, ¿verdad?, que tiene muchos elementos muy cambiantes, es una sociedad que cambia muchísimo, está constantemente cambiando, y la gente se está planteando muchísimos problemas. Y esto, para mí, como digo, pues es la satisfacción, es lo que yo he tratado de poder ofrecer, tanto para los especialistas como para el público interesado. Yo creo que, en este sentido, para mí, casi para muchos colegas míos, esto empieza a ser ya una cuestión de apostolado, tratar de conseguir que la historia vuelva a estar en el centro de muchas de las preocupaciones, no solamente de la sociedad actual, sino también en el sistema educativo y en una serie de elementos que puedan tener una mayor, no sé, corporalidad, como decía antes, una mayor sustancia. Y, al mismo tiempo, y, finalmente, ya para terminar, porque no quiero tampoco alargarme mucho, es la idea esta de que, finalmente, podemos ver a estos personajes en los lugares por donde deambularon. Esto, para mí, quizá también sea algo muy emocionante. Para mí, uno de los momentos más gozosos que yo he podido ser, pues pasear con Antonio Vallejo por Medina Zara y poder ver los lugares por donde mucha parte de la acción que se cita en este libro transcurre. Y lo mismo ocurre con Córdoba. A mí me gustaría, sería un grandísimo galardón para todo el esfuerzo que ha supuesto esta obra, que este libro contribuyera a un mejor conocimiento de una Córdoba califal que, generalmente, se suele identificar con la mezquita, que, como es evidente, es un grandísimo monumento, pero que está escondida en Córdoba en muchas otras capas, en mezquitas que han sido después transformadas en iglesias, en excavaciones arqueológicas que están sacando unos arrabales que son verdaderamente impresionantes y que, verdaderamente, casi ni esperábamos la enorme riqueza que estos arrabales nos están mostrando, la magnífica planificación urbana que tienen, las casas en unas hileras perfectas, con unos sistemas de desagües realmente muy desarrollados. Realmente, todos estos elementos que, como digo, podrían hacer fácilmente o deberían hacer de Córdoba lo que es el equivalente de la Roma para el mundo antiguo, pues la Roma para Córdoba podría ser fácilmente el equivalente para la época alto medieval. Y, bueno, pues esto es un poco lo que yo he podido, quería hacer con esta obra. Simplemente quiero reiterar, finalmente, que yo no podría haberla escrito sin el trabajo, pues tanto de mis colegas que trabajaron en el proyecto de investigación conmigo y a los que les debo muchísimo. Como ya he dicho, pues Antonio Vallejo, Manuel Lación, María Antonio Martínez, que es un que a mí me hubiera gustado mucho que hubiera estado aquí con nosotros, pero que, desgraciadamente, por preocupaciones no ha podido estar. Y que son, como digo, pues ellas y otros colegas a los que realmente les debo mucho. Y también a muchos colegas que han escrito artículos, que han escrito, digamos, trabajos muy concretos, trabajos muy específicos, tanto desde el punto de vista de la numismática, como desde el punto de vista de las fuentes árabes, como desde el punto de vista del derecho musulmán, etc. Y todo esto ha generado un conocimiento que es inaudito. Y esto yo siempre lo digo últimamente, es decir, los últimos 30 años de estudios sobre el Andalus, yo no sé qué van a ser los próximos, pero desde luego los 30 últimos años van a ser siempre considerados como una época dorada de un grandísimo avance en el conocimiento que tenemos sobre esta sociedad. Bueno, pues si hemos conseguido, si hemos logrado hacer esta sociedad más accesible, terminar un poco de derribar parte de ese murallón de la China, del que también hablaba Emilio García Gómez, que nos separa del Califato de Córdoba, pues con eso habremos cumplido las expectativas que nos marcamos al principio de entrar en esta tarea, que es, bueno, pues hacer un libro de este tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ojalá tus designios de que la época del Califato de Córdoba sean más conocidos y cumplan, ¿no? Les animo, como decía al principio, a leerlo y también a comentarlo con amigos, con, en fin, en círculos que puedan interesar este tipo de obras, porque yo creo que puede entusiasmar a mucha gente. Gracias.